hasta agua y bubi señores acabo de ver los dos primeros episodios del señor de los anillos bueno aviso porque hay gente muy delicada que no voy a hacer spoiler porque lo primero de todo lo primero de todo no puedo hacer spoiler porque los dos episodios primero que he visto no es que pase algo grande ni importante ni nada para poder hacer lo primero pero bueno señores el señor de los anillos técnicamente la serie como está rodada la calidad etcétera etcétera es lo mejor que puede hacer se puede ver mejor que juego de tronos mejor que cualquier cosa es calidad de cine de presupuesto hiper mega millonario el vestuario está chulísimo está muy guay yo he visto por ahí polémicas es que la armadura que lleva a tal personaje no sé qué no sé cuánto bueno yo tengo que avisar de que yo la opinión esta mía es habiendo leído solo el hobbit el señor de los anillos y el silmarillion leí 3 o 4 páginas lo mandé a tomar por culo porque eso es una mierda como una cátedra del grande ahora que vengan los fanboys me vale verga way es una puta mierda el señor del anillo es muy aburrido y el hobbit está guapísimo las películas del señor del anillo está muy guapa y la película del hobbit es una puta mierda han cogido una historia que podrían haber hecho en una película o en dos películas poner viaje de ida en una y un trozo de la trama importante del desnudo y luego el desenlace y la vuelta no 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 tres películas más largas que el señor del anillo que es más larga la historia ole tus cojones bueno pues que esto en mi opinión esta es no siendo un fanboy del señor de los anillos de que me conozco quién hizo el zapato de no sé qué no sé cuánto bueno yo había leído por ahí una polémica que había un personaje que tiene una armadura que esa armadura debería llevar mira salen unos personajes en una batalla lleva una armadura chulísima luego van como de exploración y lleva una armadura más ligera no sé el problema dónde viene señores el vestuario está muy chulo como está grabado los escenarios el diseño de los personajes estuando señores el diseño de algunos enanos luego vamos a entrar en el tema controvertido del que todo del que pasa hoy hoy día en todos los sitios algunas series más algunas series menos bueno o sea que lo que es la calidad de cómo está grabada señores es lo mejor que hay mejor que el juego de trono mejor que la casa del dragón o de lo que sea porque ahí hay muchísimo más billete e infinito de billete medido aunque habría producciones que incluso con esa infinidad de billetes sería cringue absoluto bueno hay en el problema los dos primer episodios más de la trama no puedo no puedo opinar aunque hay tres tramas bien diferenciadas que luego supongo que el estilo de la serie están intentando copiar el estilo de juego de trono de la original le saldrá no le saldrá no lo sé no lo sé señores no sé qué es lo que pasará pero bueno está entretenido por ahora tampoco es muy mala pero ahora vamos a lo interesante señores que no puedo comentar nada más porque es que tampoco pasa muchas cosas pero bueno esta historia pasa miles de años cientos de años antes no sé porque esto está como la primera de la segunda la tercera de esto es lo que cuenta como el trasfondo de cuando saurón de cuando morgo y todas estas mierdas no más hay personajes de la película del señor de los anillos pues bueno aquí hay tres ahora ya vamos a entrar al temita a lo que era obvio que va a pasar y qué pasa hoy en todas las series más o menos señores el patriarcado que tengo aquí colgado que esto una cosa que es que te pasa por la cabeza y es que normal antiguamente en todas las películas estoy hablando años 70 80 algunas ya del 90 los protagonistas los hombres la mujer siempre estaba en la casa etcétera etcétera eso ha ido evolucionando porque eso es depende del público que va dirigido y ya sobre la época del 2005 2010 las películas ya eran eran películas que eran naturales había pero había películas con protagonistas hombres mujeres había personas de más raza más cultura porque señores lo primero de todo que no lo olvidemos en los años 90 80 70 en esas épocas no había diversidad cultural racial en la mayoría de países solamente en ciertos determinados países como pueden ser los que habían tenido su imperio colonial y colonialista en el siglo pasado o sea una diversidad cultural racial podrías verlos en países como francia como a lo mejor alguna zona de bélgica países bajos reino unido y eeuu en españa todos del mismo tipo del mismo tipo medio blanco con un toque morenito pelos castaños todos los españoles 99% en portugal los suyos en italia lo mismo en grecia lo mismo en turquía a los turcos en los países de áfrica lo mismo luego con la globalización y con el abaratamiento en los costes de transporte la facilidad para ir de un país a otro ha habido ya más mezcla ya tú vas por la calle cuando era pequeño yo nunca había visto a una persona negra la primera vez que me lo que lo vi me acuerdo que bajé tendría yo que sé a lo mejor yo 12 años 11 años había bajado al portal de mi casa y lo vi y me quedé mirando y yo sorprendido esto es como una película cuando un hobbit ve a un humano o ves tú a un hobbit yo yo nunca lo había visto señores me quedé sorprendido bueno pues con el mismo hecho de la globalización de que todo se vaya la gente mezclando de un país a otro que ya es más libre cada vez más libertad de todas esas cosas en el cine pasó lo mismo ya en una película del 2005 del 2010 2013 las películas naturales habían hombres protagonistas mujeres había películas protagonizadas por niños que eso antes había pasado en ocasiones contadas podemos ver la película esta apocalíptica con el frodo el señor de los anillos gente más jóvenes porque antes siempre las películas en viejas gloria hombre que eran los típicos más chirulo que no sé cuántos y sí eso pasaba en el pasado ya la época de 2000 2010 ya era algo que era más en una mezcla era algo que pasaba natural y ya y ya desde 2013 14 15 empezó el tema este de cambiar cambiar el rumbito ahora es al revés señores ahora no vas a ver en las series protagonistas hombres cuando ponen a un hombre va a ser negro o va a ser de alguna etnia religión alternativa o va a tener una orientación sexual diferente no vas a ver a un hombre blanco hetero de protagonista no lo va a saber va a saber que en todas las películas hay un mensaje anti algo anti esto anti lo otro va a pasar todo a los protagonistas son mujeres si va a haber un protagonista hombre va a ser negro y es que aquí el problema no es que es protagonista sea negro sea blanco que problema viene de que esta gente viene llorando que impone que no sé qué que no sé cuánto va que ha pasado con la película de con la serie de resident evil es que eso es esto se está convirtiendo señores esto es el califato este que está apareciendo en los países árabes con la banderita esa con las letritas esto es lo que se están convirtiendo esta gente es que te ya no puede te dicen no juegues no los videojuegos estos son malos las películas estas son malas los hombres esto los hombres lo otro que si una mujer denuncia un hombre a la cárcel etc etc esto es lo que está convirtiendo en un radicalismo que va peor de lo que había antes antiguamente esto es lo que están buscando esto lo que está pasando pues bueno esta serie a primera vista no tiene tanto progrerío en su cuerpo metido señores pero hay tres tramas que luego intentarán converger supongo todas en una tipo señor tipo de tronos donde en una la protagonista es una mujer es una mujer en la otra el protagonista es un elfo negro en la otra el protagonista es una mujer hobbit o sea las tres tramas los protagonistas mujer elfa mujer hobbit elfo negro el único hombre que he visto en toda la serie que vaya a tener un poco más de protagonismo dentro de la historia es un elfo que ya salía en las películas del señor anillo por no ver no se ha visto ni el malo maloso todavía ni se ha visto ni se le espera señores dos capítulos sólo un orco en dos capítulos señores pero bueno esto es la muestra de intención nos quejamos de que las películas todo eran hombres blancos que no sé qué que no sé cuánto pero es que ahora en toda la serie en todas las películas vemos que hay una radicalización donde no hay un hombre blanco de protagonista queremos la igualdad la fraternidad la justicia pero es que es que me parece increíble bueno ahí tenemos la de juego de trono la nueva he visto también dos episodios los protagonistas por ahora todos mujeres el único hombre que hacen con protagonista feo y malo feo y malo feo y malo protagonista reside en evil el único hombre que sale con algo de protagonista un gordo friki malo malísimo que cuando te va por ejemplo la prota iba a poder empatizar algo con él porque le habla de su familia y dice ah que tú tienes familia sí tengo dos hijos y luego resulta que eran sus perritos que tenía y la tía como que se ríe le da asco de lo patético que es por supuesto el gordo muere vilmente vilipendiado es el único hombre que sale con protagonismo blanco en la serie de resident evil cancelada el hater cancelada porque nadie en el mundo la ve porque le parece una puta mierda la serie una puta mierda esta por ejemplo el señor de los anillos no tiene tanto de progrerío progrerío pero bueno señores protagonista de las tres historias mujer elfa mujer hobbit elfo negro luego dentro de todas las tramas te meten el tema del racismo te meten el tema del clasismo y te meten el tema del heteropatriarcado ancestral porque un heteropatriarcado elfo de hombres blancos altos guaperas finolis yo me pregunto la serie con lo bien grabado que está que está todo bien rodado que es calidad película del señor de los anillos a tope mejor que el hobby pero por qué no hacen las cosas más naturales de verdad tienen que forzar y meter esos mensajes de mierda o sea o sea pasamos de una época de los 60 70 80 90 en el cine que todos los protagonistas eran hombres la cosa fue fluyendo y se fue naturalizando y teníamos películas de todo tipo y ahora es todas las putas series la que más y la que menos mensajito heteropatriarcado de los hombres blancos de no sé qué y luego la serie lo más racista lo más clasista asqueroso que existe en el mundo y luego te dicen racista es que eres un racista pero vamos a ver que quieres que quieres diversidad ¿dónde están los actores españoles? ¿dónde están los actores? todos los actores todos todos americanos algún canadiense australiano y algún británico todos 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 el 90% los valores de su cultura ¿dónde están los valores de todo el resto del mundo? ¿dónde está la diversidad? porque toda la serie es esto o de moda series coreanas de miedo o de cosas hipertrópicas ¿dónde está? ¿dónde está? bueno señor este es mi mi razonamiento del señor de los el señor de las racillas Willis nos vemos